Y llorarás arrepentida, presionaste este amor que te tenía ¿Qué pensabas? Que ya no, sin el mismo sentimiento original ¡Oh! Y su agrupación, son infieles ¡Inamorando Corazones! Una copa más para olvidarla, no quiero llorar, yo quiero olvidarla Ella me engañaba a mis espaldas, diciendo que me amaba, no le importaba No quiero verte más, te voy a olvidar, por jugar, traicionar, te tocó llorar ¿Qué pensabas? Que por ti iba a sufrir, si al final todo se paga Y aquí la pagarás, y llorarás arrepentida, presionaste este amor que te tenía Ya verás, nadarás arrepentida, destrozaste mi corazón con tus mentiras Porquerías ¡Espera que lo bailes! Ernesto y señora Jenny Neura En Buenos Aires, Argentina Estudios Una copa más para olvidarla, no quiero llorar, yo quiero olvidarla Ella me engañaba a mis espaldas, diciendo que me amaba, no le importaba No quiero verte más, te voy a olvidar, por jugar, traicionar, te tocó llorar ¿Qué pensabas? Que por ti iba a sufrir, si al final todo se paga Y aquí la pagarás, y llorarás arrepentida, presionaste este amor que te tenía Porquería Ya verás, morarás arrepentida, destrozaste mi corazón con tus mentiras Porquería No me arrepiento No me arrepiento de mi pasado, pero si del tiempo perdido Y llorarás, morarás arrepentida, presionaste este amor que te tenía Porquería Ya verás, morarás arrepentida, destrozaste mi corazón con tus mentiras Porquería Porquería Y nos vamos a recorrer Chile, Argentina, Brasil, Perú y todo Bolivia ¡Es una marca registrada! ¡Es una marca registrada! ¡Soy! ¡Y quiere! ¡Jugaste con mi corazón! ¡Gol!